¿Qué pasó? Hijo de su puta madre. Un clásico, ¿no? Que fallan las cosas. Sí, es la vida. ¿Qué pasó, mis niños, mis niñas? Estamos aquí con el legendario, el campista por excelencia, ¿no? De México, ¿podemos decir? Ah, de México. ¿Tú conoces a alguien que sea mejor campista que tú, güey? No. No, disculpa, disculpa. Tenía el audio un poco abajo. A ver, ¿qué es lo sexy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, de Banorte. Banorte, el banco fuerte de México. Trae, trae, trae eso. Banorte, el banco fuerte de México. Me vení, me vení un poco, la neta. Cinemex, la magia del cine. Pues nada, güey, ya estamos aquí en el lugar de los hechos, donde va a ser mi primer campamento con el mejor campista de México. Gracias, güey. Qué honor que me digas así, güey. Eso te hace sentir cosas. Me va a sentir cositas, güey. Como por ejemplo... Ya le paro la real. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué te pasa? Dime la verdad. ¿Ya se le paró? ¿Qué dice? Ya le paró la magia. ¡Ay! ¡Ay, ey, ey, ey! Pues es que, es que, ¿cómo te lo digo? Pues si no te ves en la oscuridad, pues. ¡No te ves en la oscuridad! Sí o no, amiga, sí o no, amiga. ¡No te ves en la oscuridad! Le pido una disculpa, fue un poco hilarante, pero pues bueno. Eh, deja su gusto, madre. ¡Uh! ¡Qué buen control de cámara, amigo! Sí o no, bien. Voy para Hollywood, yo, viejo. ¿Cómo me vas a decir otra voz? A ver si me sale, güey. Ok, ok, ok. Hay preparación, esto es bonito. Grupo Marrano. De llegar pronto a su casa. Yo no le voy a seguir esa canción, güey. No, yo tampoco, yo soy una persona también. Es muy fino, güey. No, sí, desde que estoy acampando contigo he cambiado mis hábitos. Mis hábitos comunicativos. La verdad es que mi léxico se ha desarrollado de una manera muy fortuita. Sin más preámbulos, comencemos con esto que se llama, no sé, pero ahorita vamos a ver. Oye, Miguel. ¿Qué, güey? ¿Qué le pasó a esa madre, güey? Nada, güey, nada. ¿Se quemó un poco? No, qué quemar. Ahorita lo vas a probar. Ese lado, donde está la fécula, güey. Ay, qué perda. ¿La qué, la qué, la qué, la qué? No, yo digo que se llama fécula, ¿no? Ya, verga, el Miguel Roche. Es la fécula de maíz, entonces. ¿Esta madre qué son? Esto es una salchichita. Se ven deliciosa, la verdad. ¿Te gustan mis salchichas? Me encanta. Ya, compa, me está diciendo que el primer paso para un campamento exitoso es alinearse los chakras, o sea, una alineación de espalda, ¿no? Entonces, ¿cómo es la primera postura que tengo que tomar? Tienes que ponerte así, güey. Ok, ok, me gusta. ¿Qué me vas a hacer? Ey, 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 qué te pasa? Dímela. Sentí mucho nerviosismo, ¿se explicó? Relájala, 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 relájala. ¡Tú, madre, güey, se escuchó, güey! ¿Cómo te sientes con tus sacas alineadas? Ahorita podría acampar en el Serengeti. Ay, a verga. El Serengeti es una ruta en América. No sé dónde es donde se llama Pumarrey. Donde van y, 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 y cazan, ¿eh? Ok. Ahí nomás para que se informen, a la verga. Ey, tú, pinche trabón, está igual que el perro. No me miro, ahí está. Vente, vente para que te ayudas, güey. No me miro. Aquí estoy, güey. Se estuviera correteando para matarte. Sí. ¿Sí te bichas? Sí, güey. ¿Para que no me miren? Ya no te miras nada. Viejo. Viejo. Qué pedo, güey. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí, yo te... ¿Dónde? Venga, tu madre. No, chay, ya te doblaste muy gacho tú, güey. Vamos armando las casitas porque está cabrón este cordorreo. Se ve un poco de nubes. Hace falta tener alguna cobertura ahí. Sí, pero aparte vamos a jugar un jueguito bien verga. Jueguito que traigo ahí. ¿De qué? ¿De qué? La verga. ¿Un jueguito de qué? Cuéntame. Se trata de pastelazos, pero nosotros lo vamos a hacer un poco más extremo, güey. Ay, ¿qué le vas a poner? Yo, te voy a sorprender. Ay, qué extremo, güey. Ay, extremístico. Te voy a sorprender. ¿Me quieres? Te amo. Venga, tu madre. Saludos, saludos de la verga. Se ha llegado el momento de armar la casita de campaña y a mí me gustaría que tú me instruyeras. Yo quiero... Pues clases de un especialista, bien dicen que tienes que acercar a los mejores. Claro que sí, lo hiciste, mi hermano. Vamos a poner acá esta campaña. Te voy a enseñar bien paso a paso cómo se debe hacer. Ok, entonces sí eres de los mejores, pues. Yo no lo... Tú lo dijiste, güey. Y lo dices sin reparo, pues. Yo solo acepté, güey. Ok, se vale, se vale, se vale. ¿Me ayudas? Te ayudo. De acuerdo, Fermina. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! Vamos a caber los cuatro, supongo que aquí no tenemos otras. No, 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 no. ¡Cállate tú, menso! No, mira, güey. Aquí vamos a dormir dos y aquí hay unas hamaquitas y pues tenemos techito aquí. Así que con una más, con una casa de campaña yo creo que la hacemos. Somos cinco. Dos y dos. Ajá, dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho y dieciséis. Brincala, tablita. Yo ya la brinqué. Eres... Brincala de nuevo. Yo ya me cansé. Ya me cansé. Saludos. Ah, te mamaste. Perdona, no, perdona. Eres muy bromista, ¿cierto? Aquí viene llegando a tu gallo. Fueron a buscarlo. Venimos por un plato porque vamos a ir a buscar el ingrediente, ese decreto del video. Fueron a buscar un cerote porque vamos a jugar los pastelazos con cerotes. Bueno, que nada, pues vamos a sacarla, güey. Eh, 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 cálmate, relájate, ¿qué te pasa? Dime la verdad. Quizá te pasaste un poco de la raya, pa. Tenemos lo que es la carpa en general, la caesta de campaña. Sí. Estos como tubos que son, que es lo que le va al soporte, el esqueleto de la caesta de campaña, güey. Ok. Y estos que son los, eh, ¿cómo se llamará? No sé, como... Las estacas se llaman. Las estacas, güey. Sí, sí, sí. Que hacen que se clave al piso y pues que no se mueva con el aire, ¿no? Esto es para que la raza, este, tenga un método sencillo y claro. Porque siempre es un pedo, ¿sabes? Como la primera vez. Claro. Aprendiendo a armar tu casa de acampar con el Yeah, compa. Una vez extendida, vamos a sacar ahora sí estos tubos del esqueleto, güey, de la caesta de campaña. A ver, aquí, si aquí tienen que venir dos, güey. Son dos. Aquí está. Ok. Lo que van a hacer, güey, es encajarlos aquí y hacerlos un palo entero, güey. Ok. Y largo. Árboles. Oye, te estás haciendo bien cochino juntándote con nosotros, güey. La neta sí, güey. Ay, sí, así venías de agencia, ¿por qué le juegas? No diría que son una mala influencia, güey. Siento que estoy aprendiendo de sexualidad con la... Sí. No, por la verdad, sí. Bueno, güey, ahora estos van esquineados. Pero se tienen que meter por estos hoyitos, güey. Ajá. Aquí, mira. Sí, 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 tiene como un ahí, un canaleta, una canaleta que se... Donde se introduce. Todo, todo palo tiene una canaleta donde se introduce. Seguimos penetrando la casita. ¡Eeeh! Un gato, man. Cochino. Vamos a poner estas puntas acá en estos... En este hoyito, güey. Uno en cada esquina. Primero aquella y luego esta, güey. Y prácticamente ya está listo, güey. Nada más faltaría poner las estacas. ¿Qué? Pues no, la verdad es que no hay viento. Oye, güey, pero aquí, aquí, qué rollo, güey. Aquí como que se entraría al agua, ¿no? Por eso viene con esta, güey. Ok, eres un crack. Estacas como la Nissan, estacas. Ah, haciendo publicidad con el baseball, ¿no? Es un ganchito, nada más, vamos a ponerse allá abajo. Imagina esta esquinita, ¿no? Ay, güey, se me hace que la pusiste al revés. Ah, está al revés, está al revés. El mejor armador de casitas, dice. Todas las casitas son diferentes. Todas las casitas son diferentes, entonces hay que estar dispuesto a aprender. ¿Sí me explico? O te aguitas. Menso. ¡Hazte a un lado, cabrón! ¡Nomadroso! ¿Cómo se ve en acá? A decir verdad, se ve medio guanga, güey, pero... ¿Quieres que le pongamos las tacas para que se... Sí, 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 sí. Pues listo, raza, ya armamos esta casita de campaña. Este, está lloviendo. Esperemos que resista la lluvia, que pues es impermeable, así que no debería haber problemas. Vamos a buscar a aquellos cabrones, güey. Sí, güey. Están preparando el video del Chayán, que es unos pastelazos, no sé qué. De hecho, están tardando, a ver si no se nos perdieron por ahí, güey. ¿No crees? No estarán planeando una avería ahí. Ah, somos nosotros, ¿verdad, güey? Pues que se ven ahí. ¿Ya viste? ¿Quién? Ve aquí derecho, güey. What the fuck? Ve, ¿qué es, güey? Ahí está ahí, Jesús. ¿Qué es esa madre, güey? ¿Pero no ha mordido o qué? Parece hamburguesa, güey. ¿Con eso vamos a jugar, pastel? Sí. Tú estás loco, comiste cagada. Vamos a comer cagada. Parece un brownie, güey. ¿Pero no ha mordido o qué? ¡Hala, tí! Entonces, nada más lo vamos a echar un poquito de agua, la vamos a revolver. Que pase lo que tenga que pasar. ¿Y ni moño dijo quién? ¿Y ni moño dijo el muñero? La pelona. Ah, la pelona. Preparando el ingrediente para mi video. Básicamente estás hidratando una caca, güey. Sí, sí, sí. Que venía dura, pues. Ok. Venía dura y, pues, para este juego que voy a hacer... Necesitas una consistencia más suave, güey. Ande con guachera. Ahí se mira ya más tranquilada. Ahí está bien, güey. Ahí va a quedar el cien. Es pura rama, güey. No le debería dar asco, güey. A ver, cómetela. Pura ver. Ah, ¿verdad? Se te quitó la sonrisita. Ahí si le quieres echar sal cada tiempo de su pedo. ¿Vas a gusto? Ánimo. Armando es un maestro armando... Juguetes. Juguetes, dice Armando. Dice Armando... Ya me hice bola, güey. Ya, es así de que... Dale. ¡Vamos, verga! ¿Y es aleatorio siempre, o qué? Es aleatorio. A ver, dale otra vez. Uy, qué fascinarme embarrar meserote en la cara. Este video en el canal de Chayán. Saludos. Ya terminamos de armar esto, güey. Sí, güey. Para completir tú simplemente para poner aquí en mierda de la mierda. Y empezar a jugar. Pero primero vamos a comer, así que... Sale pues, con permiso. Ay, verga el niño. Mi compa va a ser del bar. Va a ser del... Va a ser del... Lo seguimos. Lo seguimos, lo seguimos, lo seguimos. Vamos a seguir. No, no, no. No, no. No, no. Ten, ten, ten. Ya tú. Toma la vasita. Corre, 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 corre. ay lindo ay lindo niño wey que te pasa dime la verdad lo bueno que te fuiste lo bueno que te fuiste a cagar al monte aquí en cortos de vidrio usted no tiene nada que hacer aquí wey usted no tiene nada que hacer aquí cágame la mano no tienes mierda wey que le pique la nave carcazo ya no te voy a dar papel a la verga dale papel o que es el niño cagando dale papel o que es si esta cagando wey ahí esta el papel ánimo hola estas pasando amiga pues ya a toda madre después de esa embarrada que nos pegamos se me va a que yo aquí me voy a quedar no me quita esta usted yo creo que me voy a meter a la casa wey la calcita y campañas es que a mi me están chingando los moscos no se porque usted no no a mi casi no me hacen para miguel esto es un pues un descanso loco la neta porque han dado muy acarriado la neta si wey y eso esto a mi me está cargando energía aunque ande cansado pero me sacó la rutina pues si si ya te sientes recargado me sacó completamente yo cargue pilas wey con este con esta salida para acá esta medio solón aquí no ¿eh? o sea wey deja de dar culo ¿te da miedo o que? nada madre siento como que puede haber alguien más aquí pues hoy lobo vamos a meter a la casa wey te acompaño wey te acompañas yo voy contigo ¿tú te quedas en otra vaca chay? si wey pese que pongan y bueno no pasa nada wey deja andar pasando no hay nadie aunque el chayán es un poco cobarde la verdad vamos a acomodarlo ¿no? te quiero decir que que si pasa una cosa extraña de aquí que wey pues aquí se quita toda la casa aquí está la casa wey de 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 siempre dicen ese tipo de cosas si si aquí hay una niña y que que me responda wey si vas para allá wey no sé por qué sale 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 voy a dormir para allá además jálate déjalo jálate jamás haría yo un vídeo durmiendo allá wey jamás wey así te lo pongo jamás wey me da miedo wey yo no puedo estar parado en el camino wey porque me da miedo me estoy imaginando en el camino me da miedo wey entra a la casa eso me da un chingo de miedo lo que hace y el lax 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 fumaste un poco de un poco de hierba yo si quiero dormir ya wey una vez ya y tu buenío yo ando bien 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 alivianado la bestia más alivianado que alivianadín yo la verdad es que bueno que te puedo decir la verdad es que si me explico sale pues saludos y bueno muy importante aquí me dijo ya compa que muy importante quitarse los papos antes de entrar la verdad no tenemos su cobertor pero bueno que te puedo decir pero que me da culo me metete alguien más pues o sea alguien más está muy solo aquí wey o sea mamón chayán wey como me cae de gordo que empieces con esas pinches impleras wey gente no se sugestionen gente la verdad es que deberían aprender a controlar sus emociones el miedo el miedo no existe el miedo es una emoción nada más sale pues que están viendo cosas y que no sé qué dicen reciban con todo este esplendor y gracias a el multipremiado catador de fideos instantáneos yeah compa de campaña para protegernos de cualquier insecto animal lo que sea o monstruo como dice el chay este nada se nos olvidaron las colchas no sé qué pasó con nosotros que dijimos wey nada más aquí habla que está de campaña comida y no tenemos nada si te das cuenta ni almohada ni nada pero dicen que es muy bueno de vez en cuando dormir como plano aparte aquí está muy plano no está de que feo dicen que es muy bueno como para alinear la columna y todo el rollo entonces simplemente estoy tratando de tomarlo con el positivismo necesario entonces pues vamos a dormir así yo creo no quepo aquí dato importante ya compa no cabe en una casita para tres personas necesitan una para cinco ¿no? sabes que wey es que estamos en el lado corto no wey estamos en el lado largo de hecho neta si wey nos volteamos no hombre menos a la vez mira wey apenitas quepo pero wey graba esto estoy en la mera orilla pegando la cabeza ahora ve los pies no sé qué pasó pero pues creo que sí que puedo justo 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 sí wey todo tienes grande así hey no disculpa las manos las manos los pies tú sabes tiene manos lindas el joven la verdad debo ser franco escamilla no franco escamilla o debita franco debita o franco columbo no ubicas a franco columbo no lo voy a tomar como algo terapéutico wey dormir sin almohada sin nada para aleñar un poco la columna wey no no wey estás de acuerdo que el día de hoy es una noche de verano y de noche wey anoche que chicago se me murió hey wey dónde no estás un poco romántico que estemos tú y yo aquí wey me parece un escenario este bastante comprometedor este sí amigo está comprometedor verdad aparte estamos tú y yo solos me agrada lejos de nuestros amigos lejos de la evidencia más que nada y aparte tapamos todo no nos pueden ver para adentro ya toca wey por favor apaga esa cámara con permiso apágala ya wey es una linda mañana del que de septiembre 14 15 wey viva México canijos ahhh que el youtube me censura y la viva México cabrones no tienes idea de lo hermoso que luces recién levantado wey no lo creo bro le he picado unos mosquitos ahorita en la mañana no sé si durante la noche y eso que tenemos mosquitero wey y eso que tenemos mosquitero uno que se quedó aquí adentro yo creo nos picó veo que hay un chorro afuera tratando de entrar así para esa balanza para entrar a picarme wey salud ay ya valió ver el covid wey dormí medianamente a gusto creo que si funcionó eso de dormir sabes tú sabes estirado en los planos buenos días amaneció es hora de echaros un taquito me cae gorda amanecer wey con con la alergia wey ah como viste ando bien puteado wey me duele bien fina la cadera wey aquí y eso por la hamaca yo creo wey oye y no te picaron los moscos a ti wey no casi no wey no le pica a ese morro wey que pedo wey yo no habría podido dormir aquí wey que envidia me voy a mi culo a la espalda wey levantese en el asta mi bandera ahorita andamos muy patriota porque es 15 de septiembre la vez 15 de septiembre ay me cague eh wey si me cague wey me cague me cague me disculpa por ese corte comercial lo que pasa es que soltee un gas pues un pequeño gas y me caldee básicamente estaba muy concentrado un gas de concentración muy fuerte y oye el chamfle wey el chai a lo mejor anda zurrando no lo dudo no lo dudo es cagón que rollo wey anda muy de radio wey que andamos tranquilo esa perra esa como chingó a su madre toda la noche wey ya pasó media hora no sabemos que pedo con el chamfle y ya nos estamos empezando a preocupar esta madre no es normal uno no tarda tanto en cagando voy a revisar la noria wey la noria aquí a ver si no se fue pues imagínate que fue a metichar wey que se haya caído por ahí dice eso es mamón wey imagínate no me si no tiene 6 años wey si no tiene 6 años así es wey pero a mi me gusta más para que se haya ido wey estaba muy cabrón en los moscos wey yo se había herido no si gente eso es una noria es básicamente un pozo no a ver el wey si me saca de onda wey marcale no pues no hay señal wey acuérdate tiene toda la noche sin señal puta madre wey a lo mejor si le andas haciendo mal del baño digo yo hay que ir a buscar hay que buscar a ver si no no se wey tengo que hacer algo wey oye y si me quedo aquí wey por si por si llega a esta base no 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 vamos todos wey capaz que supuse ya que nos busca ahora el wey pues si tiene sentido para mi hay muchas pisadas aquí wey a lo mejor por aquí por aquí se habrá ido verdad wey esta pinche acampada es como la peor del mundo wey todos perdidos wey venimos bien cagados wey ve wey ve wey oye es cierto wey nos van muchas pisadas wey oye es cierto wey hay muchas pisadas hay que seguirla wey lo peor que puede pasar es que haya una gente trabajando para allá pues platicando con alguien wey si 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 buenos días que muy chicharachero ay a ver ay a ver me caigo que si gracias oye es cierto miguel wey no las abrazas no serán las tuyas esas pisadas wey voy a venir para acá wey miguel wey esta madre me está me está dando mala espina no sé porque hay pisadas no me wey nadie tiene necesidad de entrar en este pinche loazal pues a esta hora si explico a pie wey hay un carro wey pero si pues pero solamente hay una línea de pisadas para allá pues no me hace sentido a mí esto más yo por caminó por aquí ay si ay voy a voy a la parcela a ensuciarme los zapatos no wey está raro wey acuérdate de mí está raro esto wey ay chiquito 40 bolas yo lo fui primero wey ay que tiene quien lo agarró michi micha pues para los power para los power es la gorra del chay wey si es wey si es la gorra del chayán wey si es la gorra del chayán wey no te metas en roca miguel espérate 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 no te metas en roca no te metas en roca no te metas en roca vente 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 o sea ahorita vemos ahorita vemos como que le sacaron los ojos si wey le sacaron los ojos wey jesús ay muéselo 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 paro wey que pedo wey jesús chay wey wey no te acerques a tu niño wey es wey tiene sangre wey jesús chay chay hey wey es underscore eso que pedo wey no 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 corre wey corre wey corre wey corre wey jesús ahhhh jesús Es el Watsi, güey. ¿Qué piensas, güey? Puto Watsi de mierda, güey. A la bestia, güey. Te pasaste de verga, ahora sí. Ya está aquí tú, güey. Te pasaste de verga, ahora sí, güey. Una caída. Una disculpa. Ahí te vas a quedar por payaso. Hijo de tu chingada madre. Ahí te vamos a dejar. Bombo. Saludos. Te voy a sacar. Ahí te voy a dejar. Ahí te voy a dejar. Dale. Te voy a sacar. Te voy a sacar. Te voy a sacar. ¡Gracias!